Hola, hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen mis amores? El día de hoy vamos a preparar unas gelas cervezas que nos van a quedar riquísimas. Son bien fáciles de preparar, pero pues se ven súper antojables, súper bonitas. Para este día del papá, ¿por qué no darles de postrecito y unas gelas cervezas? Y prepararles estas riquísimas gelatinas, gelas cervezas, buenísimas. Son facilísimas de preparar. Acompáñenme, vámonos a prepararlas. Pues vean chicas, yo aquí tengo dos paquetes de estos de gelatina, no importa la marca. Tengo tres, una las voy a ocupar para la espuma y dos las vamos a hacer en la gelatina. Siempre yo cuando hago mis gelatinas las hago en tres tazas de agua porque las quiero más firmes. El día de hoy las vamos a hacer con las cuatro tazas, que serían dos litros de agua. Aquí tengo un litro, un litro lo vamos a llevar a calentar, mis amores. Vamos a calentar nuestra agüita, las voy a arrimar tantito a la estufa, chicas. No se me vayan a quemar. Le vamos a prender y le vamos a agregar nuestra agua, un litro. Y el otro litro lo vamos a dejar así a temperatura ambiente, chicas, para que se enfríe más rápido nuestra gelatina. Vamos a esperar a que se caliente bien nuestra agua para disolver nuestros dos sobres de gelatina, que dicen que es para un litro de agua. Vamos a esperar a que se caliente, mis amores. Pues ya el agua ya rompió el hervor, la voy a apagar, chicas, y le vamos a agregar nuestros sobres de gelatina. En este caso les digo que pues yo ocupé esas de piña. Los tres sobres son de piña, chicas. Y esto pues es para más rápido, chicas, porque ustedes lo pueden hacer desde cero con grenetina, ponerle saborizante y todo. Pero pues es más rápido, más práctico, pues con los sobrecitos. Entonces yo siempre las hago así. Y pues ahorita dije, y ya las iba yo a hacer, pero pues dije, les voy a mostrar a las chicas cómo las hago yo, para que pues ustedes puedan hacerlo también. Y vean que son bien fáciles de preparar. Vamos a disolver toda la gelatina, que no quede nada de polvo, chicas. Bien disuelta nuestra grenetina. Y ya para agregarle nuestro, el otro litro de agua. Ya tengo aquí el otro litro de agua, chicas. Aquí tengo, tengo unos tarritos, vean estos, para poner la gelatina. Y tengo unos vasitos también. Los voy a poner en los tarros y en los vasitos. Porque mis vasitos están muy chiquitos. Entonces voy a ocupar unos tarros de estos. De estos tarritos también los vamos a poner, chicas. Ya se disolvió bien nuestra gelatina, chicas. Grenetina o gelatina. Ya se disolvió bien. Ahora le voy a agregar el otro litro de agua, para bajarle el calor. Y se enfríe más rápido. Vean. Aquí ya son los dos litros de agua, lo vamos a revolver bien. Y así pues obviamente, pues bajamos la temperatura de nuestra gelatina. Para que se enfríe muchísimo más rápido. De esta manera, chicas. Ahora lo que voy a hacer, chicas. Voy a ir rellenando. Mi tarro. No lo vamos a llenar hasta arriba, mis amores. Así, por la espuma. ¿Ya vieron? Le vamos a poner al otro. Me ayudé con un vasito. Para... Ay, perdón, no se ve bien. De esta manera. Le vamos a poner a los vasitos también. No, no los vamos a llenar hasta arriba, chicas. Así nada más para ponerles... Simularles la espuma. De esta manera. Vean. ¿Ya vieron qué bonitos? Vamos a seguir llenando, chicas. Bueno, chicas. Ya están aquí nuestras gelatinas. Ahora las vamos a dejar a que se enfríe a la temperatura ambiente. Y después refrigeramos a que gelifiquen. ¿Cómo tienen que gelificar? Nada más ponerle el dedo y que todavía se sienta pegajosa nuestra gelatina. Como muy suavecita. Y así la vamos a trabajar después. Pues, en lo que vamos a dejar esto a temperatura ambiente, mis amores. Yo voy a ir a disolver otra vez esta en otro litro de agua. Esta es una light, pero no importa de las que tengan. Eran las tres que tenía yo. Este, esta la voy a dejar para que también se enfríe y podamos trabajarla. Pero pues ya saben el procedimiento. En un litro de agua, disolverla y todo. ¿Sale? Entonces la voy a disolver y luego ya en lo que se enfría esto, corazones. Bueno chicas, pues que creen que ya están nuestras gelatinas. Están semi cuajadas, vean. Están semi cuajadas. ¿Ya vieron? Pero ahora lo que les vamos a hacer, chicas. Yo aquí tengo un tenedor. Les vamos a hacer, les vamos a picar para simular las burbujas, chicas. Como metiéndole aire a nuestra gelatina. Vean. De esta manera. Y ahorita van a ver. Vean, como se ven las burbujas. ¿Ya vieron? Así lo voy a hacer también con los tarros. Para meterles aire. Es irle picando con la... Con el tenedor, con un cuchillo. Lo pueden hacer también. No importa si se les, como que se les estropea, chicas. No importa, porque ahorita las vamos a... A llevar a que cuajen bien. Pero ya con este resultado de las burbujas, mis amores. Vean. Vean como se ven. Que les metemos aire. Por eso se hacen las burbujas. ¿Ya vieron? Perdón. ¿Ya vieron? De esta manera las vamos a hacer, chicas. Y después las vamos a llevar nuevamente a refrigerar, mis amores. Así nos vamos a ir con... Con todas nuestras gelas, cervezas, mis amores. Así de esta manera, con todas. Para que se meta aire en nuestra gelatina. Y, pues, simule más que es una cerveza. Que acaba uno de servirnos una cerveza, vean. No voy para este día del papá. Quedan buenísimas. Y con estos calores, no bueno. Pues mucho más, mis amores. Bueno, chicas. Ya están, vean. Ya bien congeladitas. Bueno, bien cuajaditas nuestras gelatinas. Bien bonitas que ya quedaron. Bueno, yo aquí tengo un poco de chilito en polvo, de tajín. Tengo un limón, chicas. Vamos a rebanarlo. En rodajitas. Esto va a ser para decorar nuestra... Nuestras gelas, cervezas. De esta manera. Se van a ver bien bonitas, chicas. Bien bonitas que se van a ver. Se van a lucir con esto. ¿Ya vieron? Por ejemplo, vean. Con esto que se abro aquí, le voy a embarrar limoncito. Y la vamos a escarchar. Y la vamos a escarchar. De esta manera. ¿Ya vieron? Como está escarchadita, si se alcanza a mirar. No, así mejor. Para que se vea bien. Así vamos a ir con nuestro... Voy a escarchar dos y dos las vamos a dejar así. ¿Sale? Bueno. Esto. Y por otro lado, aquí ya tengo mi gelatina. Ya está fría. El otro sobre de gelatina que teníamos, chicas. Esta gelatina yo la voy a llevar al vaso de la licuadora. Aquí tengo el vaso de la licuadora, chicas. Y voy a llevar mi gelatina. Está fría, no cuajada. Solamente está fría. Yo la voy a licuar, chicas. Para hacer espuma con nuestra gelatina. Vamos, la voy a llevar como por uno... Como un minuto, minuto y medio, más o menos. A que se haga espuma para llenar nuestros vasitos. O nuestros tarros, lo que sea, chicas. Pues vean, chicas. Ya aquí tengo la gelatina. Ya está bien, matidita. Se hizo mucha espuma, ¿ya vieron? Entonces, aquí tenemos nuestros tarros. Lo que voy a hacer es con una cucharita, le voy a poner una cuchara. Para que vaya cayendo poco a poco la espuma. De esta manera, vean. ¿Ya vieron cómo se ven tan bonitas? Y vean nuestros vasitos. Igual escarché este uno. Oye, estoy tirando. Voy a servir con la cuchara, chicas. Para que no se vaya a caer. Ven, qué bonitas van a quedar nuestras gelas cervezas. Bien chulas de bonitas. Voy a ponerle otro poquito. Así. Así como que escurrió, miren. ¿Ya vieron? Así la vamos a dejar. Y las vamos a llevar a refrigeración, chicas. Y ahorita les muestro cuando ya estén listas. Pues vean, chicas, nuestras gelas cervezas. Cómo nos han quedado bien hermosas. Pues ya están listísimas. Vean, qué chulada. ¿A poco no se les antojan? ¿A poco no se ven antojables? Y pues ya nada más los decoré con una rebanadita de limón. Y quedaron perfectísimas, mis amores. Y pues ya para compartir con la familia. Un regalito. Los puedes regalar en una bolsita. En un platito. O como tú quieras. Y vean. Se ven buenas. Vean. Esta que no tiene escarchado ni nada. Vean. Delicios. Riquísimas. Los vasitos, vean. Están. Y vean sus burbujas. Cómo se ven. O sea, súper reales. ¿Ya vieron? Preciosísimas, mis amores. Quedaron divinas. Y pues bueno, mis amores. Vean la deliciosura. Pues ya hasta aquí vamos a dejar este video. Espero hayas llegado hasta el final. Solamente te invito a que comentes, a que compartas nuestros videos con todos tus seres queridos. Y pues nos regales un dedito arriba. Te suscribas si no te has suscrito. Que te suscribas. Y pues bienvenidos a este hermoso canal. Saben que los quiere muchísimo. Su amiga Chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!